Que traga, Feit escribió amoroso mensaje en sus historias y fans lo relacionaron con la bichota El artista dejó una dedicatoria que no pasó desapercibida Feit, el artista mejor conocido como el Fercho, hace poco capturó la atención de sus millones de fanáticos Porque se supo que ya dio inicio a su gira Fercho Calipsis Y como era de esperarse, lo que ocurrió en su show se volvió viral Según se observó, el famoso derrochó mucha energía en su concierto Tuvo un montaje sensacional y además cantó sus mejores éxitos Además algo que ha dado mucho de que hablar, es que en sus historias de Instagram compartió algunos videos de lo que fue la apertura de su tour También algo que generó un mes que llevó a algunos invitados y adicionalmente hubo un video en especial que montó y causó revuelo Para esta oportunidad, el cantante publicó una historia del momento en que interpretó su sencillo Ubalú Y lo curioso es que acompañó el contenido con la frase, me haces falta tú, con corazones verde y fucsia Y en efecto, los seguidores no tardaron en relacionar esta dedicación a la bichota Para nadie está oculto que el color representativo actual de la bichota es el fucsia Y además en pasadas ocasiones, se había rumoreado que Faith le había dedicado esta canción a la paisa ¡Suscríbete al canal! Dulce ciudadano